Dila, buku uposay moron Dila, ya uposay moron Dila, buku uposay moron Dila, buku uposay moron Sviti, bukha, buku uposay moron Sviti, bukha, buku uposay moron Dila, buku uposay moron El Nira, se ha perdido el amor El Nira, se ha perdido el amor El Nira, se ha perdido el amor Smeetibudkabudkidro Kitarerituhon Nami ahaka kholon Koolidun Niyo jubun Eka juri Moramdo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!